Creo que no hay nada más urgente y necesario en este momento que la idea de reencantar el mundo. Y ya lo dijo Max Weber, estamos asistiendo a un desencantamiento del mundo, progresivo. Estamos sometidos a una constante y creciente racionalización, burocratización, ¿qué más cosas? Y nos olvidamos de la parte sagrada. Desencantamiento probablemente también quiere decir desacralización. Nos olvidamos de lo sagrado o de lo que significa lo sagrado. El tema es cómo podemos reencantar nuestro mundo, nuestro mundo diario. Fijaos este lugar. Es que no me puedo imaginar ahora mismo nada más sagrado que esto. Nada más sagrado que este bosque. Es una auténtica catedral de la naturaleza. Así que esa es la pregunta. Esa es la pregunta que os lanzo. ¿Cómo podemos reencantar nuestro mundo? ¿Cómo podemos llevarnos a nuestra casa, a nuestro mundo de todos los días, algo de esto, algo como esto? ¿Cómo podemos conectar con estas energías naturales? Porque realmente nosotros venimos de esto, ¿o no? No, es más, nosotros somos esto. No somos Facebook. No somos YouTube. No somos Instagram. No somos Instagram. No somos Facebook. Realmente venimos de aquí. Y somos parte de esto. Está en nuestra naturaleza, en nuestros genes. ¿Cómo podemos volver a estar en contacto con esto? ¿Cómo podemos volver a contactar con esta esencia genuina nuestra? Esta esencia original, esta esencia primitiva. Esta esencia salvaje. Nuestra esencia en el fondo es una esencia salvaje. Tenemos parte de eso por lo menos. ¿Qué hacer para que esto no se pierda? Porque yo creo que, sinceramente, en el mundo que vivimos, este tema está seriamente amenazado. Arrinconada esta parte nuestra primigenia. Una parte desde la que probablemente surgieron todas las demás. Este es un lugar para meditar. Este es un gran lugar para meditar. Y no solamente para eso. Este es un gran lugar para imaginar. Para sumergirnos en otros mundos, realmente. Para soñar también. El bosque otoñal. Este es un lugar para meditar. Mágico y mítico. Increíble Increíble lugar Este lugar es realmente el centro del mundo Podría ahora mismo estar en cualquier lugar Y en cualquier época No es lo que tiene el bosque Tiene algo de atemporal Tiene algo que Es algo que nos dice De alguna manera Que En cierta forma estamos Fuera del tiempo A espacial y a temporal Más allá de toda definición Más allá de cualquier época Más allá de todo lo que Los humanos podamos Hacer Planificar Desarrollar El bosque sigue estando aquí Imperturbable Siempre presente Creo que es necesario Volver a conectar O contactar Con lugares como este De vez en cuando Creo que es una práctica imprescindible El volver a la naturaleza Quizás lo que nos quede por ahora Quizás es la única cosa que podamos hacer de momento Tal vez estando en lugares como este Podamos Tener ideas O nos surjan ideas De cómo Cómo volver a A retomar el contacto con esto O a que no se pierda definitivamente Tener ideas